Música Hola, soy Luz Medica de Gausto Kid, egresada de la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Nutrición Humana. La presente investigación se denomina conocimiento de advertencias publicitarias y consumo de productos ultraprocesados en relación al sobrepeso y obesidad. De Escolares Adolescentes de la Institución Educativa Secundaria San Antonio de Padua, del Distrito de Putina. Esta está enfocada en conocer si los escolares adolescentes tienen conocimiento respecto a las advertencias publicitarias en los productos ultraprocesados implementadas por el gobierno, su consumo y consecuencia en el estado nutricional y salud. La elección de este tema radica en una dieta inadecuada sobrecargada de azúcares, sodio, grasas saturadas, entre otros, añadidas a las bebidas gaseosas, jugos, snacks listos para consumir. Conjuntamente con el sedentarismo, serían los contribuyentes más importantes en la dieta de los niños y adolescentes. La gran mayoría de los escolares adolescentes adquieren dichos productos sin leer la información nutricional. En ocasiones, las llegan a leer, pero no tienen mucho conocimiento, lo que en realidad se plasma en el producto a escoger. Según la estadística del INEI 2021, en el Perú, el 36,9% de personas mayores de 15 años presentan sobrepeso. A nivel nacional, 25,8% de personas de 15 a más años de edad sufren de obesidad. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar que los escolares adolescentes presentan un nivel de conocimiento deficiente con respecto a las advertencias publicitarias, lo cual nos hace ver la gran necesidad de generar un conocimiento inherente respecto a la normativa publicitaria y también plantear estrategias educativas de acorde a la población en estudio. Para mayor información sobre esta investigación, les invito a ingresar a la página del repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Gracias.